Gracias, señor Secretario. Vamos a declararnos, suspender la sesión y declararnos en Comisión General para realizar con una condecoración solicitada por el asambleísta Marcelo Elguín. Proceda, por favor, señor Secretario. Con su autorización, señor Presidente. Los señores de protocolo, por favor, nos ayudan con el ingreso al pleno del señor Carl Eklhoff. Gracias, señor Secretario. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, un buen día y agradecerle, Presidente, por esta deferencia que ha tenido para con uno de nuestros deportistas que nos den de orgullo. Si algo le faltaba a la cadena de logros de nuestros deportistas en diversos certámenes alrededor del mundo, era batir otro récord mundial. Carl Eklhoff es deporte, hazaña, pasión, sacrificio y también dedicación. Pero sobre todo, él es Ecuador. Hoy tengo la oportunidad de presentar a un deportista que ha llevado nuestra bandera a las cimas más altas del mundo. Carl cubrió con récord históricos el nombre de nuestro país. Hace exactamente unas semanas atrás, en el monte de Nali, que se eleva por sobre los 6.190 metros de altura sobre el nivel del mar en Alaska, consiguió un nuevo récord mundial. Su nueva marca entre subir y bajar la cumbre más alta de América del Norte quedó en 11 horas 44 minutos. Logró ascender a una de las elevaciones más complejas del planeta en 7 horas y 40 minutos y batió así la marca de un deportista español quien lo había realizado en 9 horas con 45 minutos. Solo para que tengamos un poco más de noción de lo extremo de este récord, basta con señalar que en un ascenso normal con los días de aclimatación respectivos, un andinista necesita de una a dos semanas para llegar a la cumbre. Solo para subir la última sección de la montaña desde el campamento 4 a menos de 2.000 metros de la cumbre, un andinista toma un tiempo promedio de 9 horas, es decir, solo dos horas menos de lo que se demoró Carl en subir y bajar toda la montaña. Y es importante señalar algo, su mayor ventaja es nuestro bello país, todos debemos tenerlo en cuenta. Nuestra geografía le otorga a él y otros varios deportistas ecuatorianos los recursos necesarios para su preparación. Carl subió el Cotopaxi en 3 horas con 12 minutos, todo esto a menos de 8 meses de haber sufrido una quemadura de tercer grado por el frío tras salir de la pared sur de la Concagua en diciembre pasado. Carl, sé que tuviste un fuerte accidente en este último viaje que te impidió competir en Italia, pero estoy segura que te recuperarás pronto. Tienes muchos más objetivos por cumplir. El más ambicioso Seven Summits, con el que, lo puedo asegurar, logrará escalar las siete montañas más emblemáticas de cada uno de los continentes. Colegas asambleístas, ecuatorianos, deportistas, a pesar de lo desafiante de este último logro, no es el único que presume Carl. Entre sus proezas también están ocho récords mundiales. Las cumbres del Monte Elbrus en Rusia, del Nevado de Colima en México, del Kilimanjaro en Tanzania, en la Concagua en Argentina, el Cerro Plomo en Chile y nuestros majestuosos Chimborazo y Cotopaxi. Tienen el nombre grabado como el deportista más rápido en ascender y descender de ellas. Además, ha participado y obtenido importantes triunfos en otros deportes de montaña. Qué mejor forma de recordar el Día del Deporte Ecuatoriano que con esta condecoración que nos llena de orgullo, humildad y pasión. Son los logros, el esfuerzo y el sacrificio de todos nuestros deportistas los que hoy reciben este reconocimiento representados en Carl Egloff. Gracias, Carl, por llenarnos de orgullo y felicitaciones. Le pido, presidente, si es que podemos proyectar un breve video para que los compañeros asambleístas, si es que me pueden, por favor, escuchar un momento, puedan ver los logros de este gran deportista ecuatoriano. Gracias. Bueno, riesgos hay en todo, ¿no? También para llegar de Quito al refugio, con el auto hay riesgos. Y el riesgo es bastante controlable hasta un cierto punto. Y el resto es un poco cuestión de experiencia, de suerte. Eso lo que nunca lees es que las personas que rompen esos récords van prácticamente conociendo la ruta, el comportamiento del tiempo, de la montaña. O sea, es como una investigación. No se puede poner los zapatos y comenzar a correr sin conocer la montaña. Es absolutamente imposible. Eso no quita que nosotros, como montañistas de velocidad, no le tengamos respeto a la montaña. Incluso yo pienso que tenemos el doble de respeto a la montaña. Yo pienso que son puntos de vista. Pienso que también es un choque de generaciones. Vengo de una familia que mi padre y mi suegro son montañeros de toda la vida. Y al inicio sí les choca el hecho de que una persona suba en contrarreloj a una montaña. Que están haciendo speed climbing con grandes resultados y rompiendo grandes retos son gente con mucha experiencia, son gente muy entrenada y más que nada mentalmente muy centrada. Pero siempre hay la persona negativa que dice no entiendo por qué corren en las montañas o cuál es el afán de correr en las montañas. Pero es algo muy poco versus los comentarios positivos de lo que se está logrando ahora y se da a conocer este nuevo deporte. Él ya tiene un chip distinto, ¿no? Sabe que en casa le espera a una tercera persona que va a soñar con que les lleve a la montaña, con conocer la historia de su papá y por eso yo creo que no arriesga tanto. Aquí en la cumbre de la concavo, aquí en Duechuna, una ropa de locos con el Nico, falsos polacos. Esto va por ti, Julián, Llebreana, Lluvita, gracias Nico. Siempre ser mi compañera de montaña. Un abrazo a todos. Venga Nico, en el barrio de Alba. ¡Vamos ahí, Ecuador! ¡Ecuador! ¡Esa es! Muy buenos días. Para mí es un honor enorme estar aquí el día de hoy parado enfrente de ustedes. Gracias. Ingeniero César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asambleísta César Solorzano I, Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asambleísta Patricio Donoso, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asambleísta Marcela Holguín. Y distinguidos miembros del Pleno de la Asamblea Nacional. Muy buenos días con todos. Por más de que no parezca ecuatoriano, en mis venas crecí en este hermoso país y recorrí los Andes desde muy temprana edad junto a mi padre. He estado en la gran mayoría de las cumbres más hermosas de este país que tiene más de 157 elevaciones. Y desde muy temprana edad, guiando montañistas, entrenando e incluso buscando un poco esa energía de nuestros Andes y Páramos, ha llegado el momento de representar al Ecuador en las cumbres más altas del mundo. Siento que el Ecuador tiene un territorio inexplicablemente hermoso para practicar este deporte. Mucha gente me ha preguntado que por qué el Ecuador y es por la cercanía que tenemos hacia los Andes. Toda esa naturaleza que es única, es mágica y pues yo soy uno de los muchos montañistas que hay ahí afuera. Me siento muy honrado el día de hoy con esta de condecoración que para mí es mucho más que una condecoración. Para mí es realmente el poder estar enfrente de mi pueblo, de mi gente y representarlos en cada ocasión que hay ahí afuera. Que estamos muy cerca de completar un proyecto llamado Las Siete Simas en Récord Mundial, que es la cumbre más alta de cada continente, imponiendo la plus marca mundial, de las cuales llevamos cuatro y este proyecto está por finalizar en dos años con la cumbre más alta y más emblemática del mundo, que es el Mount Everest. Quiero darles las gracias a todos ustedes por apoyar el deporte, que no sea solamente el fútbol y me siento muy honrado el día de hoy estar aquí. Muchas gracias y buen día. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Si leemos, por favor, la parte resolutiva del acuerdo. Con su autorización, señor presidente. La Asamblea Nacional acuerda exaltar la trayectoria del ciudadano Carl Eckloff valorando su singular esfuerzo y logros que colman de orgullo y gloria al deporte ecuatoriano. Otorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de julio de 2019. Hasta ahí el texto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ruego pasar acá adelante a los miembros del Grupo Parlamentario del Deporte. Por favor. A continuación, se hace la entrega del acuerdo y condecoración al señor Carl Eckloff. Gracias. 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 Gracias.